y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey y en esta ocasión a estas alturas probablemente ya hayan logrado ver lo que es el vídeo del recorrido hasta acá hasta tegutepec y bueno en esta ocasión quiero empezar una nueva sección que se llama conociendo municipios la cual consiste pues en mostrarles un poco de todo lo que el pueblo la iglesia y el parque y ustedes van a preguntar qué de relación tiene eso con los buses bueno comentarles de que dándoles a conocer el lugar también voy a irles como mencionando y comentando las diferentes rutas que ustedes pueden tomar para venir a este lugar así que va a estar bastante interesante y espero que les guste así que voy a ir caminando para poder elegir grabando en este momento pues voy a salir a lo que es la esquina del parque para que tengan una idea y lo cual va a estar bastante interesante la verdad que bueno aparte en mi casa pues yo tengo unos documentos y unos archivos donde cual yo he recopilado diferente información de los municipios pero en esta ocasión la verdad que no los traje así que voy a grabar todos los vídeos así sin sin mi voz en algunas partes y luego le voy a poner parte de datos interesantes como que municipios aledaños tiene que tamaño es mejor dicho este sí qué tamaño tienen pues el pueblo y así y bueno también verificar si es ciudad si es vía o pueblo porque la verdad no estoy totalmente seguro así que le voy a poner la otra cámara para que ustedes vayan empezando a ver lo que es el pueblo y bueno pues por acá podemos apreciar lo que es la iglesia la verdad que está bastante interesante voy a hacer un poco más de las tomas para que ustedes puedan ver estoy a punto de llegar a lo que es el parque la verdad que bueno va a estar interesante ya que es primera vez que me pongo así a hablar en público a darme a conocer la verdad que me siento un poco nervioso pero eso no importa ya que vamos a intentar grabar lo mejor posible pues lo que son las calles de este bonito municipio pero bueno para empezar a ponerlos en contexto qué relación tiene con lo propiamente el contenido del canal que es de buses comentarles que en este lugar en tejutepeque la propia ruta principal que es la que se dirige hasta san salvador en la ruta 142 pero pues una vez hacen el viaje hacen unos minutos meta en lo que es hilo vasco y luego se vienen hasta acá e igualmente cuando pues el bus se va de regreso a tejute para san salvador hace meta en hilo vasco y pues intenta esperar un poco pues para que salgan más personas la verdad pues voy a quedar en averiguar un poco más sobre los horarios de la ruta pero cabe mencionar que a la ruta 142 y a las demás rutas que no son 111 se les sabe dar prioridad a la hora de que van colocadas en el rol es decir de qué digamos que de la 111 por decirlo así la daniela 1 va a las 9 luego sigue la sigue la daniela 2 va a las 9 y 15 y luego va tejute a las 9 y media cuando ya llegan a san salvador este aunque haya llegado primero la daniela 2 que iba de 9 y 15 pues se le da prioridad a la de tejute y esa es la que se pone en meta de un solo la verdad que está bastante llamativo la verdad que espero no enredarlos con todo lo que les voy comentando y pues en este momento me he venido hasta esta otra calle para que ustedes la puedan ver la verdad que están adoquinados están bastante interesantes lo que son las casitas y la verdad pues ha agarrado valor la verdad son pueblos tranquilos pero yo pues pensaba que iba a venir con alguien más a grabar pero pues acá agarramos valor para ya poder irles mostrando poco a poco parte de lo que es el municipio bueno otra ruta que también podemos encontrar acá pero que solo va de paso es la 482 ese bus solamente pasa por lo que es el parque ya que bueno esa se dirige hasta el municipio de cinquera pasa y lo va a cotejute a cinquera hasta llegar finalmente a xochitoto la verdad que estas calles nunca las había visto así que aquí andamos conociendo todos así que si por momentos me trabo al hablar la verdad que aquí voy tirando las ideas de corrido así que estoy intentando pues hacer lo mejor posible para que ustedes estén complacidos con el material que les voy a compartir otra ruta además de esas que ustedes pueden pues pueden se deja ver en este lugar es la ruta 518 la cual es el bus que va desde Jutiapa hasta San Salvador dicha ruta pues solamente tiene dos unidades un día así una va hasta San Salvador y al día siguiente descansa y solo trabaja hasta Hilo Vasco y la que el día anterior trabajó solo hasta Hilo Vasco pues al día siguiente va hasta lo que es San Salvador hasta el momento pues tenemos lo que son tres rutas y vamos a seguir viendo un poco más y bueno pues ya después de caminar par de calles ya estoy en lo que es el parque principal para podérselos mostrar la verdad que espero que les guste vamos a grabar un poco allá vemos lo que es la nevería vemos esa casita que tiene su dibujito tiene un buen diseño podemos ver también rótulo del pollo campestre así que vamos a continuar describiendo otra ruta otro bus que pasa por Tegutepeque es la ruta 600 la cual dicha ruta solo cuenta con un autobús que es una inter y pues es el recorrido entre Hilo Vasco Tegutepeque y Jutiapa ese es el propio bus bueno en este momento voy a dejar la descripción de las rutas ya que por el momento ya no recuerdo cuáles otras hay más creo que solamente son esas cuatro y quiero que ustedes aprecien Tegutepeque Tegutepeque limita al norte con Jutiapa al este con Hilo Vasco al sur con Tenancingo que pertenece al departamento Cucatlan e Hilo Vasco y al oeste con Cinquera otro dato interesante es que bueno el nombre de Tegutepeque proviene del nahuatl y viene significando algo así como el cerro de las brasas, cerro de las tejas, cerro caracol de piedra, cerro azul, bueno entre otros términos y bueno pues Tegutepeque está dividido en lo que son 6 cantones y 28 caseríos pudiendo mencionar los cantones los cuales son Concepción, El Zapote, San Antonio Buenavista, San Francisco Echeverría, Santa Olaya y por último Santa Rita y bueno amigos por acá podemos ver esto interesante que es la placa de reconocimiento de la nominación de Tegutepeque a categoría de ciudad según el decreto legislativo número 672 del 21 de marzo de 1996 la verdad que está bastante interesante por acá podemos ver una placa más que tiene y pues voy a terminar de enfocarles para mostrarles un poco más de la iglesia y pues poderles ir a grabar lo que es la preferida que es el bus en el que hemos venido a este bonito municipio la verdad que espero que esta nueva temática sea de su agrado en un futuro pienso abrir un canal secundario donde sea propiamente conociendo lugares para mostrarles calles, ríos, bañarios, playas, media vez se tenga la oportunidad así que espero que sea del agrado de ustedes comentarles amigos que las fiestas patronales se celebran entre las fechas del 20 al 25 de octubre en honor a San Rafael Arcángel y bueno este municipio ha gozado de fama por la belleza de sus doncellas las cuales pues en el siglo pasado eran solicitadas para las carrozas de las fiestas patronales de Cojutepeque y San Vicente por lo cual recibieron el título de la circacia salvadoreña y es interesante ya que un bus de la ruta 142 tiene el nombre de circasiana y bueno amigos pues de esta forma yo doy por terminado lo que es el conociendo municipio 1 en esta ocasión fue el turno de Tejutepeque y pues próximamente, bueno o eso espero, pues les voy a grabar lo que es videos de otros municipios la verdad que en esta ocasión y con este tipo de videos si les voy a poder grabar solamente lo que este me alcance aunque quisiera mostrarles por ejemplo municipios de Morazán o San Miguel pues en este momento eso se ve muy complicado pero primero Dios cuando el canal sea más grande y sea autosostenible pues vamos a poder hacer todo ese tipo de recorridos acá pues nuevamente voy caminando hasta donde está la preferida y voy a esperar a que entre el otro bus que viene de San Salvador para podérselos mostrar y que ustedes disfruten bastante el video no olviden darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima y